Hola que tal amigos, gracias por estar en línea con su canal Vallenateando con Edi. Este 18 de junio se conmemora el natalicio del gran Martín Elías y así lo recordó su hijo Martín Elías Díaz Barón, hijo del cantante Vallenato. Pero antes de comenzar te invito para que te suscribas, comentes y compartas porque comenzamos. Martín Elías Díaz Barón, hijo del gran Martín Elías, publicó en su red social con unas fotos donde está con su señor padre, dejando el siguiente mensaje. Hoy cumple años el mejor papá del mundo, gracias por todo. El ejemplo no es solo hablar, es actuar y como persona cambiaste un legado para bien. Por eso siempre te vamos a recordar con amor y respeto. De mi parte te puedo decir que voy a actuar para Dios y para tenerse orgulloso a ti. Te amo, Terremoto.